El evento de ayer de la banda Estuvo, no manches, estuvo espectacular Ya saben, clásica convivencia artista con fans En un restaurante, cantina por ahí Nos pusieron un lugar especial Así como para la sesión de fotos Entonces estuvo muy padre Yo la neta ya ni voy El equipo se la llevan solos en esto Ya se la saben perfectamente Oye, toma un bien cañones ¿Tú les pagas la comida, la chope o qué? Yo cada quien que haga con su vida lo que quiera Nomás que hace cuenta que el... Bueno, el chavo el que canta Sí, 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 lo conozco Sí, sabes, obvio Se puso hasta el gorro Pero hasta el gorro No es extraño la neta Imagínense, juntamos alcohol, músicos, muchachas guapas Algo raro tiene que pasar Nosotros tratándolos bien Ya ves Lore como es súper linda Trata a los artistas súper bien Todos la aman Como que el chavo medio... Pasado de lanza Todo medio así O sea, ya es como la Lore La Lore no es así de esas que ande ahí Ahí coqueteándole ni nada Y es así toda correcta ¿Pero qué fue lo que pasó? Mejor te cuente Lore Porque yo estaba Pero ya ves que entre que la bola y todo Yo nada más escuché donde así como que alguien gritó Como que alguien le gritó al chavo así como Eh, déjala Pero yo ya no supe exactamente qué fue A ver, a ver, a ver qué dice Lore, la suzoricha perfecta ¿Qué fue lo que pasó Lore? Pues llegó lo de la... Esos muchachos de la banda... Y llegó el... Creo que anduvieron tomando antes un evento o algo Entonces llegaron así como que muy frescos Con todas las muchachas del canal Entonces el muchacho pasó Y al pasar como que dio... No sé si quiso dar una nalgada Lo que fuera Pero me alcanzó a agarrar la fala Si se pasan de la raya andando pedos Hay que ponerle un hasta aquí Sea quien sea Yo siempre me he dado a respetar con los artistas Tú lo vayas No, yo no te voy a hablar con el marracho O sea, ok Está bueno Lore Pues habrá que ver qué onda con Rika Pues él es así como que el hombre ahí Oye Rika Que tú estabas ahí Estaban ahí propasando aquí con... Otra vez yo fui el tempero No, 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 es culpa tuya Pero pues cuando veas que hay alguna bronca de ese tipo Así como que algún borracho La chingada pues ahí No, sí, sí me encabroné Y... ¿Y qué? ¿Pero no hiciste nada? El que se pasa de lanza con una mujer La neta no tiene perdón Yo le iba a decir al vato que no se pasara de lanza Pero vi que ella manejó bien las cosas Y dije pa' qué chingados llego Yo iba a hacerla de pedo Poner unos putazos como acostumbro Y luego del problema íbamos a hacer nosotros Pues mejor que ellos que no Rika Te faltaron huevos, ¿no güey? Está bueno Rika Déjale ahora a Toño para decirle que... Que se ponga más trucha acá Si se encuentra el doño por ahí Por favor dígale que está pegada Y bueno Te quería contar una cosa Supe que hubo un incidente ayer con Lorena Una gente aquí en mi equipo Y la neta pues estoy muy disgustado Muy sacado de onda Si alguien se mete con mi equipo Se mete conmigo Porque mi equipo pues es mi familia Si los pinches chavos no saben tomar Pues que no tomen O que tomen en lugares donde haya... Donde no la caguen pues Para hacer más tranco, ¿no? He visto muchas carreras derrumbarse Por el alcohol y por las drogas Juan Pondo, agarro a otros artistas Porque la neta sí Me baja muy gacho la pila El ver que voy a apoyar gente Para empezar que no me tiene respeto a mí Porque cómo se le ocurre Ok, es la única que le voy a pasar a ese cabrón Ten cuidado cabrón Tú conmigo ya tienes un antecedente No te aconsejo que andes haciendo lo que hiciste hoy En otros lugares Porque te vas a cerrar todas las puertas Ahora le digo, nos vemos pronto A ver, va bien ¡Bravo! Usted ya sabe, Rica Si se pone pesado ahí a alguien Ya tienes autorización de madrearlo ¡Va! Pues ahora ya Rica ya tiene una misión Partirle su madre a cualquiera Que le falte respeto a las muchachas del equipo Y eso implica tener bien puestos los huevos ¡Gracias!